¡Ay, Chloe! ¡Mami! ¡Mami! Bueno, señores, en el día de hoy nos trajimos a Chloe para el parque para hacerle una broma a mi mamá. ¿Verdad, Fiorella? Sí, con estas pinturas vamos a hacerle a mi mamá que Chloe se cayó. Vamos a ver su reacción. ¡Mami, mami! ¿Podemos ir a llevar a Chloe al parque? Bueno, llévenlo un ratito para que no lo vayan a descuidar. Llévenle un poquito de agua. Bueno, mami, está bien, está bien. Mira que está la granja. Llévenle agua. Y cuidado, sabe que ella es muy traviesa. ¡Chao, mami! ¡Chao! Aquí ya habíamos salido de la casa y nos trajimos unas témperas para hacerle la broma a mi mamá. Bueno, Francesca, vamos a utilizar el color marrón y el rojito. Bueno, está bien, Fiorella, pero eso hay que echarle agua porque si no queda muy espeso. Aquí también estábamos abriendo las pinturas y Chloe también era nuestra cómplice. Mira, Francesca, mire este color. ¿Será que mi mamá se va a asustar cuando la vea así? Bueno, Fiorella, esta es la idea. Ya tenemos el color marrón aquí. Ahora vamos a mezclarlo con el color rojo y le vamos a echar un poquito de agua para empezar a aplicarlo a Chloe. Entonces, le echamos unas goticas de pintura marrón y otra de color rojo. Lo empezamos a revolver con ayuda de una cuchara, mientras le echábamos unas goticas de agua para que se pudiera disolver la mezcla. Bueno, ya esto está listo, entonces vamos a empezar a aplicárselo a Chloe en las rodillas para que se vea más real y también en los bracitos. Oye, ¿quiero verle la reacción a mi mamá? Lo mejor del caso es que Chloe se dejaba pintar. Le pintamos los brazos y también las piernas. Aquí ya Chloe tenía como un rasponcito, entonces le echamos más pintura para que se viera más real. Ahora en las rodillitas, Chloe. Le echamos pintura en las dos rodillas y también en el pantaloncito. Chloe se portó muy bien y se dejó hacer todo esto. Incluso ella misma se estaba pintando. ¿Mamá, mamá? Ahora le echamos pintura en la frente y listo. ¡Ay, bueno, Maritaca! Chloe ya está lista, así que vamos rápido para mostrarle a mi mamá. ¡Vamos, vamos! ¡Mira lo que te pasó a Chloe! ¡Corre, mamá! ¡Mamá! 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 ¡No tienes que happens! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No, beо! ¡Ya puedo saberla! ¡No sería que tú me eras pecho, itchio! ¡No sería que tú me eras noi ayer! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Mami! ¡Ay, esto se salió de control! ¡Mamá cree que en verdad se salió de control! ¡Mami, mami, mami! ¡Mami! 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 ¡Mami, pero mami! ¡Mami, tranquila, tranquila! ¡Mai! ¡Mami, pero mira! ¡Mirame! ¡Mirame! ¡Mira, mami! ¡Eso es mentira, mami! ¡Mamá! ¡Qué mentira, Franchesca! ¡Mamí, eso es pintura! ¡Mamá! ¡ gw, ¡Eso es pintura! ¡Mamá! ¡Me i que yo me iba a ir para el hospital. Ay, mami, se me tiene una broma. Es una broma. No hay ninguna broma, Francesca. Ay, cálmate, mami. No, eso no se juzga. No, deja, deja, deja. Ay, mi mamá se se molestó.